De la ciudad, Césped de la Mala, Colombia, Marca Navidad. Yes. La Gartina. Aquí está la mamá. De la Césped de la Mala. Vamos, se llama Marca Navidad. Marca Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, y estés arrepentida, que tengas mucho miedo. Hasta salir de aquello que dejaste, de lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó, pa' que te vayas, que sea tu cruela, Dios, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, y estés arrepentida. Y ya después, que tengas mucho miedo, vas a saber, que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste. Pero ya después, que te vayas, que sea tu cruela, Dios, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal.